Señoras y señores, territorio mexicano, la perla de occidente, es el epicentro para ver al equipo de Tepatitlán frente a los rayados, por lo pronto caen a los labios y en estos momentos, hoy por ti, para ti y por siempre, con la mirada al cielo, arrancamos, damos inicio, el banderazo de salida a la ju... Oye, ¿qué me dices? Además de las derrotas, ahora les comento. El control y la definición no es lo mejor posible. La repartición del bajo de Mañón, a dos tiempos. ¿Usted, señor Sainz, anda un fallo? Ahorita no. La escapada por la madera diestra, busca nuevamente el equipo de rayados. Parece que solo, ¿eh? Sí, solitos. Mala suerte, Néder Hernández, se había sentido, ¿se acuerda, señor Sainz? Y ahora Néder se queda ahí y pide su cambio. ¿No es la repetición? ¡Ah, es el tobillo! ¡Ah, es el tobillo! Todo izquierdo. Sí, sí, sí. ¡Oh, qué dolor, hombre! Estará prácticamente fuera, digamos, todo lo que resta de la temporada. Y Tlanka ha estado bravo, ¿eh? Paco Ramírez, hay que destacar que está pagando su segundo juego de suspensión, después de que se fue sancionado. ¡Uy, Boré! ¡Ay, el rebate que caía! ¡Pero hay posición adelantada! ¡Se va! ¡Ya iba, ya iba, ya iba! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Se fue el grito de gol, señor Sainz! ¡Señora Higareda! La gente que nos sigue escribiendo, Mr. José enojado, pidiendo bar en la Liga de Expansión, después de las afectaciones que ha sufrido el Tepa, ¿eh? Increíble. Acá se viene Chupete. Suazo en la repartición. Busca rayados. El disparo. Atrás, bien, en sector defensivo. Ubicado con tiempo, José Andrés Ramírez. ¡Uy, acá hay caborra! ¡Y es de la buena! Cuando apareció tirando cruzado de mano derecha. Lo hizo bien por allá Fernando Robles. Está siendo insistente, pero no termina por concretar de buena forma el equipo de Paco Ramírez. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el empate de Tepatitlán frente a Rayados es de más 115. ¡Cuándo acá el disparo! ¡Qué bonito suena! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Fútbol en tus manos! ¡Del C! ¡Raya 2! ¡Con un hombre menos! ¡Abre el marcador aquí en la tierra de Jalisco! ¡Los! Cierta experiencia y después formar parte del cuerpo técnico de Aldo de Nígris y del Tito Becerra. Sí, se veía bien ahí el chupete al lado de Aldo. Cuando acá hay infracción que señala el árbitro central, Jesús Roberto Ruiz. Pero ya va una seguidilla de faltas por parte del Tepatitlán pegando. Y además, ¿quién la hizo? Fernando Robles. Ya se fue expulsado. Barra, ¿no? Sí, Barra. Se fue expulsado. Barra. Y ahora fue otra vez. El que... Con el que se terminó peleando, ¿no? Robles, sí. Y ahí veíamos que en una de esas le puede sacar. Extraño, raro. O deformando. Sí, sí, sí. Usted lo quiera ver. Acá Angulo. ¡Atención! ¡Salida del portero! Estaba fuera del área y entonces Resende sale prácticamente sin las manos arriba. Yang entró en la segunda parte y ya está amonestado en el partido. Ahí está la reiteración de esa tarjeta amarilla que ya vio el que va a cobrar el saque de esquina. Centro a media altura. Pica la pelota, el remate. ¡Y qué bonito suena! ¡Gol! 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 ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! ¡La experiencia del maco de Robles para picar, para dar lectura al sector del... Era el maco y después se pedía mano. Esférica que queda otra vez. Y el portero desde atrás. Ahí pudo haberse la quedado. Digo, no, no. Se precipita, quiere asegurar con un puñetazo. Pero había cuatro hombres derrayados para que tranquilamente se pudiera quedar con la pelota. Aquí hay una nueva infusión y lo van a echar. ¡Para eso entraste! ¡Para eso entraste, Sainz! ¿Para qué te traje? Giovanni Cortés expulsado, que había entrado hace unos 10, 12 minutos, lo terminan amor. Está el equipo de rayados esperando. ¡Nava! ¡Al portero! Edson Reséndez distiende figura. Alcanza con la mano diestra. Equipo propio de Monterrey. Seguramente recibirá ofertas de otros equipos de primera división. Tiene toda la talla para estar ahí. Pineda. Esta es buena. Parece ser para rayados. Quiere el equipo de Aldo de Nigris. Buen recorte dentro del área. ¡Mira el disparo! Atrás Jared Muñoz. Alcanza. A desviar la pelota. Estará entonces a cobrar Nava. Le va a entrar el 5. Pelota que surca para donde está el Macue. El recentro de Robles. El remate de Angulo. Y la esférica por afuera. De Patitlán y rayados. Lo van a empatar por la fecha número 10 de la Liga de Expansión MX. A ese trinidad de la Ocarina. Y nosotros. Nos dejamos con esta doble cartelera a través de la señora de Foxport 2. Ya está Sauret. Ya está el señor Sequero y el señor Moreno. Para todos ustedes. A nombre de Higareda y Sainz. Fernando Bastien les dice gracias. Quédate aquí en Foxport 2. ¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy tenemos desde Ciudad Victoria. Tamaulipas. La casa de los correcaminos en el Marte Regómez. El duelo entre correcaminos y Celaya. Es un placer saludarles. En Tamaulipas. Y también en Celaya. Guanajuato. Mario Terrazas nos dice que tenemos 90 minutos por delante para disfrutar de este compromiso en el Marte. Erre Gómez. Kevin Lara que tiene que empezar un poco más en el terreno de juego. Ahora Ricardo Peña. El servicio. El rebate se va apenas por arriba de la portería. Pero creo que me ha quitado un poquito la emoción el árbitro. Marcó algo. Posición adelantada. Sí. Posición adelantada de Diego Jiménez. Pero Kevin la prendió, ¿eh? La prendió bonito y le salió. Hice una pausa para que usted escuchara el guardameta. El rebate de cabeza no lleva dirección de puerta. Estaba tomando agua el guardameta, ¿no? No, no. Es que se oyó. Se oyó. Se oyó el guardameta. Ah, no. Pero espérame. Pues ha de haber sido alguien que está ahí cerca del estadio. Del micrófono, ¿no? Otra vez resuelve la defensa de Celaya. Pero regresan el balón al área. Increíble. Se dijo que le va a poner caro. Tiene muy buen juego aéreo. Tanto en la estatura como en las condiciones. Muy bien Celaya jugando arriba, ¿no? Y tiene que aprovecharlo, ¿no? A balón parado a la ofensiva. Vamos a ver si en esta responde el equipo visitante con Kevin Lara. Lara. Buena pelota. Al rebate que se va por un costado. Conecta de una forma muy extraña que pica el balón. Toledo hace el viaje con la pelota. Vigila. Se va por un lado. Se mantiene el 0 por 0 al minuto. 36 en este. Grita México. Morelia perdió en el 90 con gol de Javier Ledesma. El hijo del sur. Exactamente. Ahora, con la UDG. Autogol de García en el 91 para que, pues, no, sin tirar a la portería todavía. No se preocupe, señor Moreno. Para el 2 a 2. Autogol de García. Era uno de los autogoles de la temporada. Puedes agredir al rival. Inténtalo. Y aquí lo que deseamos de Correcaminos en sus partidos. Correcaminos va a jugar el clásico Tamaulipeco. La próxima jornada frente a Tampico. La escapada por izquierda. Hay hombres dentro del área. El remate. No llega a la portería. Aparece Guillermo Alisson que se topa con la pelota. Habrá que decirlo. Chávez. Y viene la salida de Torres. Conecta en el sector ofensivo. Qué bien se da la vuelta Torres. Qué zurdo. Tenía la posibilidad de controlar con la derecha. Pero lo hace con la perfil natural. El árbitro indica. Penalty. Se regala Cedillo completamente. Y marca una falta sobre la espalda del atacante. Ya el árbitro pide que no invadan el área. Acá viene Pineda. Alisson Pineda. Gol. Gol. De Correcaminos. Seguimos escuchando. Santos se prepara. Finalmente es el dorsal número 9. Que mueve la pelota. No sé si... Se emociona usted. Pero creo que iba la portería. Y le movieron la pelota con el remate. Qué buena pelota de Zamora en el sector ofensivo. Se da la vuelta Marín. De tres dedos comparte. Santana dejando pasar el balón. El remate. Es un remate mal ejecutado. No me voy a comprar. Que la de San Francisco de Logroñez. No, no, no. Raúl Jiménez con Panamá. Y la de... Santos la buscaba por el centro. Pero prefieren con Santana. Se equivoca. Y ahora velocidad. Intenta Pineda. El autor del penal. Sigue Pineda. Conduce. Va con Sánchez. Sigue Pineda. Sigue Pineda. Ah, el primer palo. Bien, primero. Y Guillermo Alisson. Lo regala una buena intervención. Cuando aparecía el gol, el segundo de Correcaminos. Creo que es la jugada que más me gustó del partido, ¿me crees? De las más futboleras. Extiene la esférica. El remate a la portería. Sin ningún problema para Toledo. Cuando llegaba Santana para tratar de manifestarse y buscar la paridad. Toledo con toda la tranquilidad, señor Moreno. Bueno, siento que ahí le faltó mayor determinación, ¿no? De alguna manera una oportunidad, una opción que se le abría. García con este tiro flojo por el centro. 95 cuando guste, señor Mario Terrazas. Ha finalizado el compromiso. Correcaminos. Gana 1 por 0 en esta jornada 10 de la Liga de Expansión. Poco fútbol el que vivimos. Bienvenidos. Vámonos con más de la Liga de Expansión MX. Ya estamos en la jornada número 10 y nos vamos hasta Oaxaca en el Ito. El día de hoy Alebrijes recibe a Tapatío. Ese es el objetivo el día de hoy para Tapatío, Alebrijes. Bueno, pues al aprovechar la localía, aquí está ya el silbatazo de Martín Molina. ¿Qué dice? Que explote el estadio Ito. Quiere ganarla y lo hace perfecto. Se mete en el camino José Gómez, aunque la termina perdiendo desde el círculo central. Ahí la sale de adelante. Adiós al primero, al segundo. Va a seguir en la personal. Disparo, gol. Gol. Gol de Tapatío. Se fue abriendo el mar como a Moisés, pero fue a día Guajardo. Y qué manera de disparar al final. Nota y entonces es mucho más fácil robar y romper el ataque. El problema es cuando tú tratas de llegar, obviamente si tú llegas tarde. Tiene otra vez de pierna izquierda, palo y afuera. Tiene el 1 a 0 y después esta oportunidad que terminó reventando el travesaño. Parecía que llegaba Edson Santos, el que está preparado para pegarle al balón. Allá viene Edson, cobró en corto. De pierna derecha buscando favorecer al ofensivo. El remate era bueno, pero la zona de Rangel que captura en dos tiempos. Buena jugada de Oaxaca. Esta me gustó más, aunque fue de dos toques, Chelis. Pero con el servicio de inmediato y buscando la rosca favorable al ofensivo. Sí, el balón se va alejando de los defensas y del portero. Desde medio campo, otra vez Oaxaca intentándolo. La levantan a la frontal del área, el cabezazo es defensivo. Tapatío. Que ya cubre y después, con mucha idea, manda este balón por organista. Organista con el segundo. A ver, organista. Demasiado largo la recepción. Lo principal en el fútbol, se dice, es la altura de ganar, es divertirte. No sales a jugar para divertirte. Entrada. Balón al espacio de pierna izquierda. Hay desvío. Allá viene el servicio y la catapulta va a llegar hasta segundo poste. La pierna derecha que termina sacando disparo. Lo prendió Johan Alonso. Parecía para más. Rangel sin problemas se queda con ella. Sí, Rangel se los queda viendo a todos, como diciendo. Pero qué necesidad tenemos. Fue sin problemas, Rangel se quedaba con ella. La repetición sin marca. La pelota botando para definir ante la salida del portero. El balón hacía, había sido perfecto. Y así es Pabel. Sí. Hasta venían empujando, venían mordiendo. Sale. De la presión, Tapatío. Qué buen balón al espacio. Y cuidado en esta, porque van cerrando dos, van cerrando dos. Se cerraron en diagonal. Fallaron en diagonal. Un paso menos de vuelo. Y se estrelló en el muro defensivo de pierna izquierda. El balón está fuera de lugar. Esto es fuera de lugar. Le había caído justamente Hurtado. Pero había posición adelantada. Así lo busca Pabel. Cruce defensivo es perfecto. Es perfecto el relevo. Desde la central parecía falta. La dejaron correr dentro del área. A ver en la media vuelta. A ver en la media vuelta. Dentro del área. El disparo se va por encima. La cabeza del defensor nunca va hacia el balón. Simplemente va a su cuerpo. Otra vez Vaniel con Godínez dentro del área. Cómo protege. Godínez se quiso dar la media vuelta. Portales lo fue aguantando. Pero Godínez no se da por vencido. Ganaba otra vez. Hace autopase. Desde atrás le van a pegar. Pierna derecha. Y un desvío. Atrás está perfecto el caras. Cuidado porque la pelota sigue viva. El caras se vuelve la barrera abajo. Y la manda hacia el tiro de esquina. Muy buena reacción del portero. Porque la bola iba exactamente al otro lado. Y al pegarle a su defensor. Me imagino que en la espalda. Se la pone al lado. Desde el banquillo. El nerviosismo en el tapatío. Torres que solamente se ha decidido por un cambio. Por alto salió ya. Y lo hace bien. Rangel cuidado en esta. Porque se había quedado a mitad de camino. El puñetazo le salió directo a Jorge Sánchez. Pero no tuvo el toque necesario para aclarar el guardamento. Vamos a ver qué planea Torres. Va a llegar el servicio. Pierna izquierda. Segundo poste. La defensa que la deja en la frontal. Otra vez el disparo. Desvía atrás Rangel. Atrás Rangel. Muy bien. Se tiende. Se encuentra con la pelota. Y salva. Tapatío del empate. Pierna derecha. Disparo. Rangel que da rebote. Puede ser la del empate. Rangel otra vez. Muy bien José. Muy bien. Muy bien. Rangel muy bien. En dos tiempos. Aguantando. Y ya son tres las que ha salvado en estos últimos minutos. En esta recta final de cabeza. No alcanzaron a conectar. Y Oaxaca la va a tratar de llevar hacia el frente. Un gol de organista está siendo suficiente para el triunfo de Tapatío. Apenas al minuto siete llegó esa anotación. Y de ahí han podido sobrellevar el juego. Se quedaron con uno menos. Hace bastante cuidado en esta. Buen zapatazo atrás. Rangel la manda. Tiro de esquina. Otra vez responde Rangel. Un buen disparo que se venía moviendo. Y al final de cuentas. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Aquí llegamos al final. Desde Cancún, Quintana Roo. Lugar paradisiaco. Sede además del Cancún Fútbol Club. Que el día de hoy estará recibiendo al conjunto de Tampico Madero. Todo listo con el asistente uno. Sí, todo muy bien. Asistente dos también. Ya podemos arrancar. Sí, por favor señor Iván Antonio López. Pongamos ya esto en marcha. Y arranca en estos momentos el duelo entre Tampico Madero y el equipo de Cancún. Es la fecha 10. Desde la derecha. Qué mirada. Y ahí tenía la pelota. Es otra cosa. Cambio de técnico. Ahora sí. Corro con esto. El servicio que no alcanza a ser rematado. Decía Edu Pérez que había contacto por parte de la gente de Cancún. En sus redes sociales. Es un poquito de ruido en relación a esto. ¿De dónde sale el jugador? Mientras tanto cuidado con esta. Eugenio, cuidado porque la tiene. El equipo de casa. Hay que ser rematado. Sí. Sí, sí, sí. Adán Zaragoza estaba buscando ahí la jugada individual. Ahora a presionar. Sí, caray, pintaba bien. Cuidado con esta. Porque la tiene Zaragoza. El servicio increíble. La falla. Increíble la falla por parte de Daniel Delgadillo. Así como hace rato señalábamos, criticábamos lo de Zaragoza que fue a chocar con Armando Zamorano. Aquí la hizo bien. Mandó la pelota con toda. Absolutamente toda. Y no es una pelota que lleva una dirección precisa para el compañero. Cuidado con esta barriga. Sí. Uf. Sí, sí, sí. Uf, al límite. Tiro en esquina, ¿eh? Siempre te dice. Siempre te dice que sí. Mira nada más. Cuidado con este balón. Por la banda de la derecha. La tiene Cancún. La tiene Zaragoza. Pisando la pelota. Levantando el servicio. Almeida de cabeza. La pelota al palo. Y esta cima hacia adentro. Daniel Largadillo. Gol. De Cancún. La volvió a hacer Adán Zaragoza. Mandó servicios y a segundo palo el remate por parte de Steven Almeida. La pelota pegó en el palo. Iba a decirte hace rato, pero no me atreví porque dije, no vaya a ser. No va a tener una más fácil Daniel Delgadillo en la pelota. El balón alcanzaba a votar Edu Pérez. Posición adelantada, por cierto. No alcanzaba a tocar el balón. Y después Campestrini. Muy vivo. Zaragoza. Cuidado con Zaragoza. Disparo desde fuera. El área. La pelota pasa desviada. La había hecho muy bien Campestrini. En la manera como reanuda. La recepción de Zaragoza es fantástica. Le aplaude inclusive al portero. Pero después no le pega bien. Antonio Sánchez alcanza a corregir. Después Steven Almeida. Que me parece que le ha servido el cambio de costado. Balón largo, 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 largo. Va a llegar, sí va a llegar la gente de Cancún. El que llega. Ahí es el equipo local. El disparo después le faltó. Le faltó muchísimo. Armando Zamorano había llegado a esa pelota. Y después no veo a Diego Hernández. Me parece que él abandonó la cancha para que pudiera ingresar Oscar Manzanales. Como lateral por la izquierda. Ahí está el cobro. Diego Hernández. Primer palo de la pelota. Bota en par de ocasiones. El remate por parte de Salas. El balón pega en el palo. Despejando la pelota. Manzanares pelea. Otra vez el remate. Salas Campestrini sobre la línea. Nadie sacaba ese balón. Con todo y eso la pelota sigue siendo para Tampico Madero. Muy bien. Cristian Campestrini con la intervención defensiva. Vámonos. Dice otro de los ingresados. Diego Medina peleando la pelota dentro del área. Qué ser que estuvo Tampico de empatar. Después Edson García quería meter la pelota entre dos jugadores de Cancún. Se equivocó. Ahí parecía falta sobre Zaragoza. El árbitro dice adelante. Zamorano. Tocó Zamorano. Tocó bien. Delgadillo. 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 Sirve. Después increíblemente. Esto no termina en el fondo de la portería. Increíblemente. Steven Almeida. Le pega de pierna izquierda. Eugenio la habían armado bien. Y Steven Almeida la tira por fuera. No se entiende. Sinceramente. El gesto técnico es de un defensor. Ya después ahora nos volvimos a acostumbrar. Dos liguillas seguidas. Eugenio. Y ayer ganaron. La sopresota. Contra el Atlas. Ya estamos acostumbrados a ser equipos de liguilla. Cuidado con este balón. No hay posición adelantada. No hay posición adelantada. Zamorano. Zamorano. Le pega a Zamorano. La intervención por parte de Holguín. Alonso bastante alto. Me recuerda a Lucas Maya. Que también jugó en este equipo de Cancún. Y ahora juega con la camiseta del equipo del Puebla. Gio Hernández toca la pelota para el movimiento de Jesús Salas. Salas dentro del área. Salas. 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 Quiere ir por fuera. Salas. Salas. Ganó. Salas. Mandó el servicio. Cuidado con esa oportunidad. Remate hacia dentro. Gol. 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 De la Jaida. Edu Pérez. Camiseta número nueve. Decíamos había tenido un partido complicado. No le había quedado una a modo. Pero llegó Jesús Salas a una pelota que parecía se iba a alargar. Ganó en la individual. Tocó hacia atrás. Eugenio lo decía. Si no concreta Cancún. Si no define Cancún. Le van a empatar el partido. Y así ocurrió. Fierraso. Muy cerca del arco. Y cuidado con esta. Cuidado con esta. El disparo. Holguín con la tajada. La pelota. Alcanza a pasar por encima de la portería. También a la Jaida. Hay un jalón de orejas. ¿No? O sea. Acabas de concretar. Acabas de empatar. Y diez segundos después. La pelota pasa por un lado. Le quedó a José Hernández. Campesino. Y después sale rápido. Y sale bien. Y cuidado con esa aproximación. Cuidado. La tiene Liceo Toledo. 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 La pelota pasa por un lado. Rebató el camiseta. Ciento nueve. Liceo Toledo. Recién ingresado. Parte interna. Pierna derecha. La pelota alejándose de Héctor Holguín. El problema es que se alejó de la portería en el último instante. Qué barbaridad. Que no beneficia para nada Cancún. Por todo lo que hemos mencionado. La transmisión. La necesidad de la matemática. De tener una semana más tranquila. De darle a su afición. Pues algo de lo que te están pidiendo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al tercero. De la triple cartelera a través del líder mundial. Nos vamos hasta el Carlos Vega Villalba en Zacatecas. Para ver a unos mineros enfrentando a Dorados. Que sigue siendo el rival a vencer. A la vieja usanza inglesa Chelis para poder venir con ese silbatazo. Así que en cuanto llegue las 9.5. Ahora justamente en punto. Llegó la autorización y que explote el Coloso de Tres Cruces y nos vamos. Es importante que va a ser muy bueno ese duelo con Enestrosa por esta banda. Justamente ahora Enestrosa es el que va hacia el frente. Y quiere tocar dentro del área. Buenta Corazos. Estaban juntando a la perfección al final. Se cerró la defensa pero la recuperación. Es para Zacatecas que vete. Disparo. Muy bien López. Estos disparos están. ¿Con quién fue Chelis? Fue con. Creo que con el de Alebrijes. Con Oscar Torres por ahí. Que hasta se cambió tres veces. De ropa aquí cuidado porque ya arranca a rodas hacia el frente. Y puede ser el primero. Buen recorte. Disparo. Gol. Gol. Gol de Dorados. Dale a tu cuerpo Alevía Sinaloa. Así lo baila Dorados. Así lo celebra Zúñiga. Que al espacio es letal. El segundo. Es más los siguientes dos botes fueron mucho más lentos. Y Betancourt ahí ya tenía ganada la posición. Y otra vez la va a ganar. Otra vez la va a ganar. Ya la ganó Zúñiga. Tiene el segundo Zúñiga. El disparo. No va a entrar. No va a entrar. No va a entrar. No va a entrar. A ver si no se mete el portero. Me miedo. Porque metió la espalda. Sí, sí, sí. Pensaba que iba a deslizar. Pensaba que iba a deslizar. Era de esas justamente como festejaba. Esa estadística es buena. A ver si la puede mantener Juan Blanco. Que otra vez reparte el juego sector de la izquierda. El servicio. Cabezazo. Gol. Que siga la bata dando. Gol de Vineros. Gol de Zacatecas. Ya se mató el partido. Y ya llevamos dos en quince minutos. Y esto está muy lindo. Llegó el remate de Armando González. La pelota que volvió y que viajó desde la izquierda. Nadie rechazó. Y hay que traspasar en los lados. Servicio. Segundo poste. Recentro. Correr se ha dicho a todo galope. Por banda de la izquierda. Y ahí van cerrando dos. Van cerrando dos. Pero hay mayoría de blancos. Se le olvida el balón también. Aunque alcanza a componer la figura. Ahora sí. Está el apoyo de los ofensivos. El desvío. Cuidado. López. No entro. Esto no entro. Pero aquí tampoco la estaba midiendo como se debe por arriba. Hay que mejorar, Chelis. No veo. No veo qué reclama el señor Moreno. No puede llegar Durán. Al que metieron en el medio campo me parece que es a Juan Blanco, Chelis. Ahorita lo confirmamos del todo. Buen balón al frente. Y esto es lo que les decíamos del portero. Pero se perdió el espantoso disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Dorado! ¡Apareció la Pantera! ¡Apareció Zulligas! Retrasando con Plasencia. Plasencia y Santos Robles que le dicen métete al centro. No hay nadie más. Rafa Durán era el que se trataba de meter a ocupar esa zona. Desde atrás todavía Blanco. Blanco que sigue. Blanco que dispara. Cruzado. Estimado el césped. Avanzar. La tienen que levantar un poco. Lo entienden bien. Y van con Irizar. Irizar le puede pegar. Irizar ya le pegó. Dan rebote. Cuidado porque va a llegar primero Zúñiga es el triplente. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno que silbaron antes, Chelis! ¡Qué bueno que silbaron antes porque nos íbamos! ¡Qué falla de Zúñiga! Sí, se llenó de pelota. Estaba adelantado, ¿no? Pero de todos modos. Va a llegar el servicio. La pelota que ya vuela, que ya viaja. La defensa se comporta a la altura para rechazar la pelota. El rebote es para Sinaloa, que la va a volver a levantar por alto. La pelean. La gana Zúñiga. Y después salió el guardameta, pero sale mal. No hay portero. No hay portero. Van directo. ¡Gol! Gol de Sinaloa. ¡Eh, eh, eh! Así lo baila Dorados. Así lo disfruta Irizar. Dos regalitos de Andrade. Y tres a uno Sinaloa. Dorados. Ojo con Sinaloa, que está jugando bastante bien. Y lo tiene muy clarito. Lo tiene muy clarito. Estaría sumando hoy su sexta victoria consecutiva. Hay desvío y le salen hasta estas. La barrida parecía de autobol y termina solamente en tiro de esquina. Será córner por punta de la derecha. Pero qué manera de, Genestrosa, intentar siempre el desborde. La sentencia y el respaldo. ¡Ah, qué buena esta! Que le dieron al Chiqui García de la temporada pasada, que no fue buena. El respaldo que le dieron para esta. Y con lo construido o con la base del semestre pasado, logró tener este equipo. Que está perfectamente aceitado. Está pagando. En serio. De larga distancia le va a pegar Plasencia. Apenas por encima. Apenas por encima. Será saque de arco. Será saque de arco. Le pegó de pierda a derecha. Se tomaba. Servicio dentro del área. Este es el cuarto. Este es el cuarto. Pierda izquierda. ¡Gol! Gol de Dorados. Gol de Sinaloa. Sin Betancourt y sin Zollega. Siguen haciendo goles. Apareció Suárez. Asistencia de Irizar. Cuatro goles a uno. Y es un equipo que... No, este no es. Este no es. Este no es. A ver si es el dos. A ver si es el dos atrás, Luis. ¿Se acabó? Sí, señor. Lo acabó. Se acabó. Sí, lo acabó. Se acabó entonces. Bienvenidos, amigos de TUDEN. Desde el Estadio Jalisco, en Guadalajara. Los leones negros de la Universidad de Guadalajara se enfrentan a los canarios del Atlético Morelia por la jornada 10. De este Grita México, apertura 2021. De la Liga BBVA Expansión MX. Su servidor, Jorge Sánchez. Le das las gracias por acompañarnos. A lo que esperemos sea un gran partido de fútbol. Sí a la inclusión. Grita México. Bueno, señoras y señores, porque usted ya nos conoce. Somos TUDEN y vivimos tu pasión de la Liga BBVA Expansión MX. La jornada 10. El árbitro dice, vámonos, arranca el partido. Y mueven los leones negros de la Universidad de Guadalajara con este servicio largo al espacio. Resuelve bien en primera instancia el conjunto de canarios de Atlético Morelia. Servicio para Romario. Por el centro, rentería. De espalda la portería. El rebote. El disparo. Y la pelota que va arriba. Era en primera instancia Marco Granados que estaba de espalda la portería. Le quedó la pelota rentería que revienta. Otra vez Ramírez. Arrastra la pelota el venezolano. Se mete al área. Se le acaba el ángulo. Mete servicio. Taconazo que está haciendo por allá. Sergio Vergara. Pero se revuelve bien la defensa de Melenudos para sacar la pelota. Es una peligrosa. Se durmió Zurita. Aparece y roba la pelota Baltazar. Pero qué buena llegada por parte del venezolano. Salvaron ese equipo que estaba desahuciado auténticamente. Y ahora viene a ver a su vástago. Ulises Zurita. También de la cantera de Chivas. Viene servicio. Primer paro. La peinada. Segundo. Poste. El remate. Gol. De Morelia. Aparece el hijo de la leyenda. Capitán Arturo Javier Ledesma. El Zuli. A segundo palo. Capitalizando la peinada. Y haciendo los nueve minutos. El uno por cero para los canarios. Habíamos establecido que seguramente este hombre. El capitán. El referente en la saga central del cuadro de Morelia. Tenía sensaciones muy especiales de estar jugando en este estadio. Pues ahora seguramente van a ser todavía más especiales. El servicio es espectacular de parte de Carlos Acosta. A balón parado. Y en el servicio. Cerrado. El arquero que no sale. Remate con la cabeza. ¿Qué marcó el árbitro? ¿Qué marcó el árbitro? Amontonamiento sobre Carlos. Carlitos Guzmán quedó derribado ahí en el área. Yo pensé que estaba señalando el medio campo el árbitro. Pero después vi los reclamos de la gente de la Universidad de Guadalajara. Y entonces mejor me quedé callado. Hugo Salcedo. Fue media confusa. Romario Hernández se quiere animar. Ahí viene el servicio. Un hombre derribado de Morelia. El árbitro dice juegue. El contrarremate y la pelota que se va desviada. El Potro Gutiérrez. Campeón del mundo. Ya se reportó. Y ve orgulloso. Aguántame tantito Potro. Porque viene Godínez. Servicio rebotado de Mario Trejo. Todavía. Dos belenudos. Baltasar. El disparo. En dos tiempos. Valiente. Arriesgando el físico Ramírez. Muy participativo. Cosa que me da mucho gusto. Abrazo el güey Javi. Tripa Pérez. Tonda Carvajal. Manuel Pérez. La tripa. Chauaquila Ramírez. Aguántame tantito. Que viene Romario Hernández. Dentro del área. Capitán Melenudo. Saca disparo. Que revienta el travesaño. Sería el tiempo y el espacio. Para sacar el disparo de pierna derecha. Le pega muy abajo a la pelota. Y ante el esfuerzo que hacía Santiago Ramírez. Ese balón termina pegando ahí en el travesaño. Y se salva la gente de Canarios. Qué bien Wilber Dontería en esa situación. Que se haya levantado. Y que encima siga jugando. Y sí. Carlos Gael. Acosta el recorte. Saca disparo abajo. Y recuesta correctamente la portería. Pipe López. Pero Montesioca. José Luis. José Luis. De las chivas. Que al buen dimendizaba a sus cuates. Cuando viene el disparo. Bote Bravo. Y muy bien aparece Santiago Ramírez. Pero Rentería se animó. Pues decía que a Wendy. Ahí a la interna de ese Cruz Azul. Bicampeón de Donacho Trelles. Sus cuatro le decían el pelón. Para que les pasara la pelota. Cuidado. Balón que queda suelto. La pasión. El disparo. Gol. Otra vez se lo anularon. Y dice el árbitro. Cuidado con los reclamos. Ahí Godine se dice. Lo había aprendido sabroso. Marcos Granados. Es el segundo que le anulan. Al playera número 17. Y no sé si gráficamente lo está diciendo el árbitro. Que había una mano. Sí. Es eso lo que señala. Todavía con la pelota Granados. Buscando a Rentería. Devolución ahí para Villalobos. Ya perdió la pelota. La recupera. Peleando fuerte por ese balón. Ya lo tiene Villalobos. Apertura para la banda derecha. Ahí está Rentería. Tocando atrás el esférico. Va a venir el centro al área. El remate. Se va desviado. Y luego el contrarremate adentro. Gol. De Baltasar. Para la UDG. El juego se pone 1-1. Hugo Salcedo. 62 minutos ya. Villalobos. Elevados conceptos colectivos que nos ha demostrado otra vez el conjunto de los Leones Negros. Y aquí sí el reconocimiento a Poncho Sosa porque lo mandó para este segundo tiempo a Villalobos. Él le da la amplitud. Él le da esta capacidad. El sheriff del área. Y aquí en México a Fernando Quidarte Gutiérrez. El sheriff. Saludos a Fernando que también suele ver mucho en nuestras transmisiones. Centro al área. Remate al larguero. La chilena ahí que no entró. Y luego el contrarremate. Lo tapa bien la defensa michoacana. Buen cabezazo de Granados este 17 que se levanta muy bien. Cabecea de buena manera. Pero el travesaño le impide la anotación al conjunto local. En otra jugada más de peligro ya del equipo que dirige Poncho Sosa. Qué resorte tiene Jorge. Jairo González tiene la pelota. Trazo largo al frente. Vienda bajó ahí dentro del área. Y remata Baltazar. Qué parada de Noé Santiago Ramírez. Recentro. Pasó de largo ese balón. Será tiro de esquina para la UDG. Omar Andejo te escucho. Se salvaron los canarios. Carlos Guzmán para el Morelia. La pelota en el medio campo la gana el capitán Romario. Trazo al frente. Vamos a ver si bajó la pelota. Así lo hace Rentería. Rentería. Futbolista colombiano. Le va a pegar de zurda. Desvieron la pelota. Y adentro. Que están cenando. Les dio la pelota a Carlos Guzmán. Gol. De los Leones Negros. O gol de Rentería. O autogol de Guzmán. ¿Qué piensan ustedes? Pues mira. Considerando que va con dirección de Marco. Tal vez el guardanete estaba en condiciones de llegar. Pero sí llevaba dirección de portería. Normalmente ese es el juicio que utilizan los árbitros para determinar si es gol o autogol. Así es que vamos a dárselo de entrada a Rentería. Que se acomoda a su perfil a la pierna izquierda. Sacú de manera espectacular. Y después se encuentra ese ligero desvío que desacomoda por completo a Santi Ramírez. Lo habíamos establecido. El dominio de las acciones futbolísticas. El momento anímico le correspondía por completo a Leones Negros. Y ahora desde las condiciones espectaculares. Desde donde que había dado un buen partido. Concreta esa voltereta. Y está. Se acomoda a su pierna izquierda. Ya en ese momento empezaba a imaginar lo que iba a desarrollar. El impacto que termina encontrando ese. Pero sí el motor Félix Martín Ubaldi. Sí Martín Félix Ubaldi. Exactamente. Y el motochorro a Darío Lescano. Caracoles. Centro. Remate a Larguero. Y se salvó el Morelia. Ubaldi era un delantero del Atlas extremo derecho. Muy habilidoso. Rapidísimo. Llegaron él y de la libera. Y luego también Cristian Domitzi en el eje del atajo. El pájaro Domitzi. Que buen Pumas también. Qué buen remate del Potello. Es una de las grandes condiciones. Rentería ya la perdió con Carlos Gael Acosta. Que quiere ir al frente. La derribaron. Hay falta. Y amarilla para la rentería. Escucho Maras Deco. Muy clara la tarjeta amarilla. Emilio termina por llegar por la espalda del jugador del equipo de Morelia. Y ahí se empiezan a hacer también. En una acción de juego. La pelota va para afuera de la cancha. Balón de banda para el equipo. Cuidado. A ver, árbitro. Ya ahí mira los empujones. Esto es tan caliente que yo creo que el árbitro tendría que terminar el juego en cuanto lleguemos al 90. Claro. No tienen ganas de jugar. Listo, vámonos. Romario se queja de que le dio un raspón a la altura del muslo, el jugador de Morelia. Acosta. Aparentemente lo habría pisado ahí Romario en el momento en el que tenían ese... Contacto, ahora ya el árbitro, el asistente, tratando de calmar las aguas. Hay muchos amonestados, ¿eh? Sí. Y qué peligrosas estas bolitas, ¿no, Jorge? Digo, todos nos jugamos, aunque sea amateur. Cuando se bromaban estas bolitas, no faltaba el que te pisaba, el que te escupía, el que te daba un golpe que no veía el árbitro. Sí, y luego te diera un manotazo en la cara. Que le termina costando el amarillo. ¡Se acabó! Ahí está el silbatazo de Maximiliano Quintero Hernández. Se acabó el partido. Victoria de los Leones Negros. Dos a uno sobre el Morelia. Pues quédense con nosotros en ambas partes. Ya nos vamos. Gracias a nombre de todos. Hugo Salcedo, Jorge Sánchez, Omar Alteco en el terreno de juego. El productor Arturo Bravo. Yo soy Emilio Fernando Alonso. Gracias a todos. Buenas noches. ¡Hasta la próxima! La jornada 10 de la Liga de Expansión MX se sigue jugando. Clima despejado. Se abre el cielo para que el equipo cornudo de la montaña reciba la visita de Pumas-Tabasco. Para que venga entonces el silbatazo. Aquí está el anuncio. Y nosotros hoy arrancamos. Intentaba Omar Islas. Era detenido cuando buscaba el avance. Ya venía entonces José Peralta en la salida. En el desdoble que se da sobre el sector diestro del campo para el equipo de Cimarrones. El centro que pica Bravo. Atención. ¡Con este remate! ¡Qué bonito suena! ¡Gol! Y ambos equipos ya descansaron en el torneo. Es correcto y cierto. Cuando acá la pelota llegó hasta donde está Acuña. Conduce Acuña. Se mete al área. Recorta Acuña hacia atrás. Esta puede ser el remate. ¡El portero! El disparo de pierna izquierda. Y atrás Pasquel que manda la pelota a córner. De esta máxima casa de estudios para hacer de México un buen país. Cuando acá hay un error. Atención con esta. Puede ser el segundo. Es el disparo. Todavía Acuña. Acuña con la pelota dentro del área. Se revuelve Pumas en la saga. ¡La mano! El árbitro está marcando penalti. A favor del cuadro de Cimarrones. Cuando se formó un embrollo. Cuando Pasquel no supo qué hacer. Se quiso poner los guantes. Ya está todo listo para el penalti. Silbatazo del árbitro. Viene el cobro. El disparo. Abajo. ¡Qué bonito suena! ¡Gol! Me gusta seguir precisamente los play-offs. Pero no en particular. Hace muchos años sí eran los Dodgers. Acá pasó la pelota. El disparo de Enzo Torres. ¡Toc, toc! Llamó a la puerta. Café Tacuba. Los favorosos Cadillacs. Shakira. Calle 13 y Luis Miguel. Escojan. ¿Sobre quién? Cuando acá el disparo. ¡Abajo! ¡Qué bonito suena! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sorpresivo impacto! Tenía que ser así. Con un latigazo. Con algo sorpresivo. Y Omar Islas en el fogonazo. Hablamos de Omar Islas. Él debutó contra Toluca en el primer equipo de Pumas. Un 16 de septiembre del 2014. Hace ya siete años. Y aquí está Islas dentro del área. Acá y el árbitro dice levántese. No le cree en esta el árbitro central a Omar Islas. No ve la pactada dos. Juega Acuña. Centro de Acuña. Atención totalmente. Solo recentro. La pelota sigue viva dentro del área del equipo de Pumas. Todavía cimarrones. Acá está el disparo de Torres. Se acomodó. Tiempo, espacio. Intenta colocársela por arriba. Toc, toc. Llamó a la puerta el equipo Cimarron. Bien robó. Se cruzó por allá el varado. Alcanzó a quedarse con la pelota. Esta esférica que es profunda. La llegada de Omar Islas. Islas que ya desborda. Islas a línea final. Islas otro recorte. Islas hacia atrás. Atención con esta. Pumas. Pumas. El rebate del Galafita. Había hecho todo. Fabricado Marislas. Pero el que llega a cerrar. Que yo les voy a recomendar. Del Sol. De Luis Miguel. Uy. Cuando acá atención con esta. Porque se viene con todo. Acuña. Acuña ya pisa el área. Acuña con el centro. Pasó la pelota. El rebate. Abajo. Pasquen. Pasquen. Señor Sainz. Pasquen y Villa. O sea. Primero. ¿Cómo pierden en la salida Pumas-Tabasco? ¿Cómo termina dándola Acuña para Villa? Que no termina. Ahora sí la recomposición. Atacan tres. Defienden dos. Son cuatro los que ya vienen por parte de Cimarrones. A ver. Ya distendieron. Pelota dentro del área. El disparo. ¡Poste! Pelota a la base del poste. El paralelo diestro. Se interpone en el remate de Edson Torres. Se salva el conjunto de Pumas-Tabasco del tercero. Van a buscar nuevamente con Torres. Torres. Ahora sí con el centro. La pelota al corazón del área. Todavía queda la oportunidad. Peralta. Peralta en dos. ¡Peralta! Me voy a quedar con ganas. Se está marcando. Se está levantando bandera. Acá viene entonces Omar Islas. Islas dentro del área. Islas. Buen centro. Atención con esta. Remate. Por arriba. ¡Toc, toc! Se acerca. Ruge el Puma dentro del área. La pelota por encima. Se salva. Cimarrones del empate. Veamos como... Acá se va a venir el centro de Pumas-Tabasco. Pasó la pelota. Por lo pronto Acuña, que es el que arrastra la pelota. Sigue Acuña. Intenta el desdoble. Pelota en ramificación que viene sobre la pradera izquierda. Viene el centro buscando por parte de Cimarrones. Pelota en el recinto. ¡El remate! ¡Travesaño! La pelota en el alguero. Cuando llama a la puerta. Se acerca el equipo cornudo. Hay escenarios donde se prende. Cuando Acuña ganó a velocidad. Acuña dentro del área. Acuña que ya toca. Puede ser todavía. Pelota atrás. A ver. El tiro y el portero. Contra remate. Por afuera. En doble oportunidad. Esférica rebotada. El árbitro que toma posición y dice. En estos momentos. Historia Tuto. Tuto finita. Aquí en Sonora. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy, muy buenas tardes. Estamos en la Liga BBVA Expansión MX. Torneo Grita México. La apertura 21. Es la jornada 10. Un poquito más ya de media temporada. La entrada pobre todavía en el estadio de la Ciudad de los Deportes. El estadio Azulgrana. Sí a la inclusión. Grita México. Siente tu liga. Ahí está Rodrigo Noya. ¿Cuánto tiempo en primera división surge esta posibilidad? Y ahí están siendo vistos porque todos los partidos de expansión son televisados. Vámonos mi querido Raúl. Primer tiempo. El Atlante recibe a Venados. Y aquí está Atlante contra Venados de Yucatán. Porque si recibe espaldas no puede competir. No puede competir. No puede competir. ¿Por qué? Porque le dan su llegue o lo empujan y su carrocería pues debe ser como un poquito más chiquita que la nuestra. Más o menos. Sí, sí, sí. Son chiquitos. Son muy chiquitos. Y si te pones a competir físicamente pues no vas a ganar una sola. Vean el centro. Casi el remate todavía. El Pekas estaba listo. Qué buena intervención de la saga. Creo que fue Juan P. Martínez el que logra sacar esa pelota. Se recuperó y logró puntear el balón de buena forma. Viene el 5 del equipo de Venados. Acá viene el Pekas jugando con Domínguez. Otra vez para el Pekas que mete el centro. Escobar venía cerrando pero... No, no, no. Bueno, ahí está Suárez. El centro de Juan P. Peligroso. Qué buena intervención. La que está haciendo Edson Partida. ¿Desde dónde llegó? Estrelló ahí el balón. Vamos a ver esto. A ver. Ay, caray. Buena la barrida. ¿Qué está haciendo Ángel González? La pelota le llega al Pekas. El Pekas filtra. ¡Hobby! Le taparon. Buena jugada defensiva de Poncho Luna. Y es una... Lo está haciendo bien. Están cumpliendo su objetivo. Sí. Sí, sí, sí. Ese es su objetivo, el 0-0. El 0 en su puerta. Ya si después les da tiempo, harán uno. Pero primero quieren mantener su cabaña sin recibir goles. Viene Escobar. El rebote para el Pekas. ¡Ramiro Costa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlante! Lo metió Ramiro Costa. En una pelota que parecía se había perdido en el primer intento de disparo. Le queda el rebote al argentino y no desaprovecha para abrir el marcador. El Atlante está ganando 1-0, Anselmo. Una serie de rebotes. Ahí, primer rebote. Le queda al jugador. Segundo rebote. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pareció, Raúl? Yo creo que está... Me parece que Miguel Mayo lo habilita. Lo habilita, ok. El número 25. En otro tipo de partido. Vamos a ver que se... Que se presenta, pero tendrá que ser otro tipo de juego. Vean al Hobbit en el toquecito para Juan Pablo Domínguez. Así que ya se calmó la cosa. Vean que bien la bajó Domínguez. Casi. Con buena intención. Vio adelantado a Dogre. Y se anima. ¡Qué bueno que se anima! No le salió. Pero es una buena jugada. Esos... Esos... Aquí la falta primera creo que es del argentino, ¿no? Pero... Ahí... Ándale. Mira, toma la paginita antes pasando. Al Hobbit, Bermúdez, le hicieron un homenaje a Anselmo. Doscientos partidos con esa camiseta. No cualquiera, ¿eh? No, no cualquiera. Y está enojado porque sí, sí duele. No digo que no duela. Sí duele, por supuesto. Aquí viene el Pecas. González le pegó cerca. La pelota iba quemando el pasto, buscando el poste derecho de Dogre. Pero no encontró la portería, aunque es un buen intento de Rolando el Pecas González. En una jugada que era de verdadero peligro para el Atlante, Diego García. Por la derecha va Domínguez, sigue Diego. Toca para el Pecas. Costa con el zurdazo. Le tapó Poncho Luna. El Hobbit la tiene. El servicio sale. Dogre a doble puño. Rechaza. Domínguez la tiene. Mete tiro. Dogre. Costa el remate. La pelota rechazada por Luna. Luna queda dolido. Marca falta el árbitro. Vaya sofocón para el equipo de Venados de Yucatán. Costa nunca estuvo a gusto en el remate final, ¿no? Le quedaron siempre como de lado. Y ahí va, pelea, sale el arquero. Se va a llevar un golpe. Pero luego aquí... No, gana una. Qué trabajo le cuesta. Sí, sí, sí. Esférico con Cruz. Luis Fernando. Acá viene el equipo de Venados. Venados. Nery Cardoso mete centro. El remate de Lalo Herrera. Se va por encima. Ahora el dominador es Venados. Ahora es Venados. Cambiaron los papeles. González. Vean el salto de Sousa. El rebote lo tiene Nery. Gran servicio del Valle. No le pega bien a esa pelota. La gran oportunidad que estaba esperando Venados de Yucatán. Es desperdiciada porque el remate de Iron del Valle sale sin fuerza a las manos. Un disparo que va con potencia. Pero a un lado del poste izquierdo de la portería de Alejandro Dogre. Le piden el esférico. Diego García ya la tiene bien abierto. Domínguez, pero no lo ven. Prefieren con el Pekas. Luego el tiro que se va por encima. Atamay lo intentó. Sí. Él apareció en Jaguares de Chiapas. El balón lo tiene el Atlante. Aquí está Alonso Hernández. Filtran la pelota. Oportunidad. Buena salida de Dogre. Todavía Domínguez. Gol. ¿Qué marcó? ¿Qué marcó? El árbitro dice que fue gol. Bueno, pues. No hay bar y corté el grito de gol. Gol del Atlante. Grítalo, grítalo, Raúl. Ya no sale igual. Ya no sale igual. Ya no sale igual. Aquí lo vamos a ver, mira. A ver, mira. Aquí la primera oportunidad de Escobar. Es que te digo, está atrás de la pelota. Ligeramente, pero quedó atrás de la pelota. Es correcto lo que dices. Absolutamente correcto. El Atlante hace el segundo gol. El gol del Pekas. Y ahí le dieron, ¿eh? Sí, qué barro. Y fue Poncho Luna. Empatando en el primer lugar a Dorados. Con un juego más. Sí. Sí, hay que recordar que cada jornada descansa un equipo. Y el Atlante no ha descansado. Dorados ya descansó. Le tocará en su momento. Viene el cuadro de Venados. Buena combinación. Ahí está la oportunidad. Gol. Gol. De Venados. Luis Fernando Cruz lo hizo. Una estupenda jugada. Y Cruz pone el gol que revive al equipo yucateco. Que se va a lanzar en este final de partido con todo. A buscar el empate. Aquí la repetición, Anselmo. Ganaron rebote. Y luego por el centro. Ver cómo va a entrar Cruz. Ahí vuelve a ganar el rebote. Muy buena jugada de Pared. Y luego la definición es estupenda. Pecas con el centro. Poncho Luna rechaza. Recuperación de Alonso Hernández. Otra vez. El Pecas González. El remate no llega. La busca Tamay. Queda el tiro para partida. Que es tapado por Poncho Luna. Insiste el Chiro Venegas. Balón que gana Ángel González. Le hace la faena. Y se va la oportunidad atlantista. Que parecía tener una mejor oportunidad. Domínguez. Domínguez en el toque con Tamay. El Pecas. Casi. En este tiro libre. Que Nery Cardoso va a cobrar. Allá viene el centro. Pero es un regalo para el Gancito Hernández. Alguien con todo el bagaje. Con toda la experiencia de Nery Cardoso. Y sale con este regalito para el guardamenda. Y ya se están ahí agarrando de cachetadas. Tranquilo. Noya se hace de palabras. Tranquilo señores. Ya ganaron el partido. Y está furioso este hombre. Elvis Sousa. Sousa. Le quiere comer a Noya. Noya algo le dijo. O algo le hizo. Y por eso la reacción del atlantista. Al final un poquito. Pero realmente muchas de gol que les hayan. Pero este generado casi. No. No. Se acabó el partido. No le dio ni un minuto más a Noya. Ahí está el silbatazo. El Atlante. Le gana a Venados. Dos goles a uno. Llega a 25 puntos. Mismos que tiene el equipo de Dorados. Aunque por diferencia de goles. Se mantiene en el subliderato de la tabla. Pero no hay duda. De que es un muy buen triunfo.